Ahí nomás, seguimos ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres solteras de la noche, mano por arriba Las mayimberas de la noche ¿Dónde están las diablas? Para todas las infieles Jimmy Tú le has nublado la cabeza Dice Al pianista D Ya no puede componer No Tú llevas dentro la diablora Y el hombre que esté contigo Sufrirá por tu querer ¡Crisis! ¿Y dónde está? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Dónde está el amor eterno? ¿Qué decías? ¿Tú te intervino? ¿Dónde está el amor eterno? Pero yo no creeré De mujeres como tú Nunca más me confiaré Nunca más me confiaré Yo, yo Yo, yo Ahí, ya la tuve está loca Mano pa' arriba en la soltera Mano pa' arriba, mano pa' arriba Dice así Ayer yo te vi Y la roca y la ropita Y no importa que te viera Yo te vi toda la corretita Se arrebata con tu cuerpo Y con tu beso me domina Y que lo que tú tienes que ver es controlar Hoy es que tú me dominas Ayer yo te vi Salud Y dándote la ropita Y cortarte que te viera Yo te vi toda corretita Pero qué vas a decir si anoche yo te vi Oyendo tu cinturita así En la silencia de once mamita Así rompiste con la tinta Yo te vi Oye mamá Y dándote la ropita Y qué importante que te viera Te vi toda corretita Mucho cuidado con esa llana Oye y es lo que te digo Y que si tú te enamoras de su diablura Se juro acaba contigo Oye yo te vi De lo que yo te vi Sí te enamoras de tu cinturita Y qué importante que te viera Te viva toda corretita Como me gusta esa mujer Como me gusta su figura Sí Como me gusta su idea Y dale para la cabana Como me gusta cuando se desnuda Como me gusta cuando se lo crea Mano para arriba, mano arriba, mano arriba Chifú, chifú Llegó el maíz que caeó Chora, preparado Mano panciado A ti te gusta que te mire en China A ti te gusta que te mire en Diabla La gente en Los Olivos La gente en Barrio Santo La gente en La Vitoria Échate en bailar Camina A ti te gusta que te mire Como te cita que te vea Diabla La gente cita que te vea con tu viniferta Ay mami Fégate, fégate Habla en tu mirada A ti te gusta que te mire Como te cita que te vea Diabla Y si tú ves sus interiores Son de los más diabólicos que yo pueda ver A ti te gusta que te mire Como te cita que te vea Diabla Pero llévala pa' psiquiatra Porque esa nena me rebate y no puede ser A ti te gusta que te mire No puede ser Como te cita que te vea Diabla A ti te gusta que te mire en este dos y tres Hace mucho mejor Yo no te acompaño a ti te Yo no te acompaño a ti te Yo no te acompaño a ti te No me guste más, échate pa' allá Bailando lejones y ella se volvió Y nadie habla loca, no me guste más, échate pa' allá Mano pa' arriba, la mujer soñada Mano pa' arriba, mano arriba, mano arriba Y nadie habla loca, no me guste más, échate pa' allá Uy, seguro Y nadie habla loca, no me guste más, échate pa' allá Llevo el maíz, ve, ay, oh, no, no Y nadie habla loca, no me guste más, échate pa' allá Bailando lejones y ella se volvió Y nadie habla loca, no me guste más, échate pa' allá Échate pa' allá, Mónica, sí Y nadie habla loca, no me guste más, échate pa' allá Y échate pa' allá Y los aplausos para ustedes que son los marinos de la noche, maestro Se iban huarachando arriba aquí En 1111 para la gente de Los Olivos Y los aplausos para la noche, no me guste más, échate pa' allá